¡Hola! ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. En este vídeo os voy a traer una nueva mezclita. Esta vez es solamente acrílico transparente y pigmento. Voy a echar dos cucharadas grandes de acrílico transparente y este poquito de un pigmento que compré hace muchísimo tiempo por Ebay que se llama Vintage Gold. No sé si lo he dicho bien. Y bueno, así es como se va a llamar la mezcla. Es un pigmento que me gusta mucho y quise probar a ver qué color salía para utilizar en uñas. Y bueno, como ya sabéis, hay que picarlo bastante bien, moverlo bien en el mortero, con el mazo darle bien. Y así es como quedó. No se nota mucho el color ya mezclado. Pero bueno, como veis, poniéndolo ya en una uña, en una muestra, se ve bastante bonito. A mí me gustó mucho. Tiene unos destellos que me gustan bastante. Me gustó mucho el resultado y bueno, se va a llamar igual que el pigmento. No lo voy a volver a repetir porque se me da mal. Pero bueno, al final os dejaré un vídeo y unas fotitos de cómo se ve con brillo y sin brillo. Espero que os guste. Muchas gracias por ver y comentar y por estar siempre ahí. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!